En la vida existen historias de grandes amores. También existen historias llenas de romanticismo. Hoy, en la sección del Vaso Medelleno, conoceremos una historia de amor ejemplar. Ella es Perla Cárdenas. Antes del accidente, Abraham y yo paseábamos mucho, estábamos siempre juntos, trabajábamos arduamente en cosas que nos gustaban en común. Después del accidente, la relación no cambió mucho. Obviamente, los paseos no son igual, pero seguimos saliendo, seguimos estando juntos para todo, seguimos haciendo cosas en común y pues yo los sigo apoyando en todo lo que hacen. En el accidente tenías novia, me imagino novia, familia, papás, todo. ¿Cómo han influido ellos? ¿Sigues teniendo novia? ¿Ya no? ¿Cómo ha estado? Sí, gracias a Dios mi novia me ama mucho, yo también. Y ella, a pesar de todas las circunstancias difíciles, ha sido paciente, ha estado ahí conmigo, cuidándome en los momentos difíciles. Oye, pues es de admirar también ella, ¿no? Sí, claro. Porque se puede decir que el amor de noviazgo no está tan comprometido como un amor ya de esposos o de padre a hijo, madre a hijo. Sin embargo, buen ejemplo, ¿no? Yo creo que como un regalo de Dios, ¿no? También. Sí, claro, es una mujer para admirar. Sabes que me ha tocado ver amigos o casos de personas casadas y que son abandonados. Entonces yo le doy gracias a Dios porque, como lo dices tú, el compromiso de un noviazgo no es lo mismo que de un matrimonio. Pero bueno, ella ha estado ahí y sigue conmigo. Gracias a Dios. Hubo mucha gente que me dijo, ¿por qué sigues ahí? No eches a perder tu vida, va a ser muy difícil, piénsalo. Sí, sí, hubo muchas personas. Pero seguí ahí porque lo amo profundamente, porque lo admiro, porque no creo que el que Abraham no camine sea un impedimento para continuar con nuestros sueños, con todas las cosas que nos gusta hacer. O sea, yo creo que cuando un amor pasa por una prueba tan grande, pues se pule. Entonces nuestro amor es más grande, casarnos, estar juntos, cumplir muchos sueños que habíamos planeado hace mucho tiempo y que se detuvieron por algún momento de nuestras vidas, tres años para ser precisos, pero que ahora se están retomando y esto no es un impedimento para nosotros. O sea, nosotros seguimos adelante y vamos fuerte y juntos.